Me voy a poner a grabar porque luego esto se pierde Y no quiero que se pierda El otro día Bueno, el otro día hace ya dos o tres semanas Socorro Fue cuando vinimos a casa de Tom Le hicimos que creciese Uh, que tirón me ha dado la mano Le hicimos que creciese y nos dimos cuenta Que tenía una hija con esa señora En plan, pues ok, todo muy bien Que la hija, por cierto, esta niña Aquí Se llama Luisa Harder Pero el padre es El nieto o no sé qué De Alejandro Lápida Es que me explicas el momento en el que pasó esto En fin La serie por una garanjera podrías usar una idea Que tiene árboles de dinero Pero en la primera cosecha en vez de vender las frutas Las cosechas y tendríamos que usar Eso es trampita, ¿no? Eso es como trampita, ¿no? Bueno Entonces, en esa casa pasó eso Por otro lado, tenemos aquí Viviendo a Inara Que tenemos que hacerle una reforma en su piso El otro día empezamos Pero se nos cortó la inspiración Y lo dejamos a medias Así que esto lo haremos Mañana Mañana jueves Si esto lo vamos a hacer mañana El viernes toca perdida Y luego Aquí que Vale, esto es lo de Inara Y aquí que me sale Vale Vale, y luego aquí Tenemos Qué susto Que la había visto gris Y digo, no puede ser Aquí se han quedado viviendo Scarlet Y Derum Vale Vale, ya me estoy ubicando Ya me acuerdo lo que hicimos el otro día Es que hace muchos días Madre mía Aquí estaban Scarlet y Derum Y luego Tenemos Erosis Spring Si no me equivoco Que los mudamos Sí Aquí tenemos A Inara O sea, perdón A Hone Pues igual Es hoy, ¿eh? Igual es hoy Cuando tenemos que Construirle la casa Chicos Igual hoy no da Para hacer capítulo Porque Claro, es que no tiene casa Es que estoy yo borracha ya Y no me acordaba Que la habíamos dejado ahí Sin techo Es que pobrecita Yo aquí mudando A mi A mi Personaje principal Y no tiene casa Es que ¿Vosotros escuché las alentas? Muchas gracias por el follow ¿Quién ha sido? Jennifer Muchas gracias por el follow Jennifer A ver Cofre Ana Lau Dadme un segundo Que abro String Lutz Madre mía Vaya tela Eh Cofrecito Sí ¿De qué lo quieres? Pues sí Al final Lo construimos Es que Es que Muchos días Ya si jugaría No me acordaba Tengo la sensación De que fue como hace 10 años El otro capítulo Sí, sí A mí también O sea, me pasa Me pasa A ver The Sims Y ahí estaría Vale, pues ya lo tienes Disfruta el cofre Vale Vamos a ver Si nos da tiempo A construir Y hacer algo Yo creo que nos va a dar Tiempo a construir Y ya estaría Voy a ir a la vista De detrás Sí La verdad es que Si la mudamos aquí Porque me estuviste diciendo Que iba a ser mejor Eh Por no sé No sé qué De algo Que le hacía falta Voy a añadirle Más dinero A ver Igual esto no funciona Es que no he actualizado Los mods No funciona Vale, voy a entrar Voy a entrar A jugar con ella ¿Alguien sabe por qué Me partía Al dar Amistoso Conocer mejor Si me interresetea O no se ha dado La opción de charxista No tengo ni idea ¿A quién hacemos la casa? Pues es que Deberíamos estar jugando En plan Al gameplay Del Notchewberry Pero vamos a hacer Una pequeña casa Yo creo No puedes añadir dinero Desde el modo Comprar Construir No Yo no se podía antes Pues hubiera Johnny Ahí nada Galería Porque me encantan Pues no lo sé Se os va a descargar Calva Sin skin Vamos a ponerle Dinero 8500 Tiene Pues le vamos a poner Le vamos a poner 40 A mi Porque las casas No son trampa Añadir dinero Para hacer las casas Está bien Es legal Vale De hecho Creo que es legal En la trampa del reto Bueno A ver ¿Qué necesita Scar? Joder Jone Madre mía Ya empezamos Vamos a ver En un momento ¿Qué le pasa? Lanzar o mejorar Un cohete Tenemos que poner Espacio para un cohete Para subir La destreza manual Para jugar A la fedez Que eso lo podemos hacer Con el ordenador Que tengo el mod Y también tendría Que tener Como un poco De gimnasio Soy payaso De corazón Si te digo Por favor Da igual Así como va a ser Sin ¿Cómo? Da igual Así como va a ser Sin Bueno Ya lo vemos A ver Vamos a poner esto Le voy a hacer Una especie De mini casa No voy a ponerme A hacerle En plan Bueno Venga Si Vamos a intentarlo Con 100 cuadrículas ¿Creéis que nos dará Para hacerle la casa? Espero que sí Pero No lo puedo yo afirmar ¿Tiene la skin de Honey En Pinterest? Sí Está en Pinterest Vale A ver Cómo hacemos la casa Vamos a ver Así Quiero que tenga La habitación separada Es que ya iban 54 cuadrículas No sé Yo es que No sé si hoy Vengo a inspirar Pero Yo lo intento No preocuparse Que yo lo intento Pobre Bonnie Era como obvio Que iba a ser Una mini casa Pues No sé por qué Es tan obvio La verdad Mira Le voy a hacer Una mini casa Estilo moderna Vamos a quitarlo De que sea mini casa Le vamos a poner Residencial Porque quiero ponerle Aquí En plan Esto Para ponerle Creo que me estoy Implicando fatal Pero bueno A ver si ahora Después me entendéis Quiero que esto Sea así Esto así Va a ser una casa Chiquitita Pero Sin que sea mini casa Quiero poner esto así Así Un poco Rollo moderna En plan Ya sabéis Yo me invento Los estilos Y luego digo Pues esto es moderno Pues esto no lo es No sé qué Ya me conocéis Vamos a ponerle A ver como es la casa Por abajo Es que aquí podría Haber espacio para todo Le ponemos el baño Aquí Uy 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 Que la lío Socorro Ahí Esto lo ponemos aquí Acabo de llegar Que me he perdido Pues Hoy En vez de hacer capítulo Que yo pensaba Que sí que lo íbamos a hacer No me acordaba Que habíamos dejado A Honey En la calle Y sin casa Pues en vez de hacer capítulo Vamos a hacerle Una mini casa Así Quiero que no sea demasiado grande Quiero que sea suficiente Para lo que ella va a hacer Entonces bueno Vamos a ver Que sale A ver Esto así Esto igual Podríamos poner A ver Oye Tampoco está esto así Tan mal Me gusta ¿Cómo hace esta vela casa? No sé Yo no me lo preparo mucho Yo ya veis Como he empezado Y a lo mejor Se lo untruño Que es muy probable Vale A ver Entonces Aquí tenemos espacio Va a ser una mini casa A mi casa Lo que pasa es que El juego no lo considera A mi casa Porque me pongo yo aquí A poner suelos Y bueno Pero realmente Si es una mini casa Y aquí tenemos Un montón de espacio Para ponerlas a una piscina Ojo Muchas gracias por ese prime Laura De B13 Cinco meses de payasa Socorro Que pena Que hoy No funcionan las aletas bien Lo veo de refilón Te haría algunas cosas Me las saltaré Sin querer A ver Que lo leo Cinco meses de payasa ya Cinco meses de payasa ya Corazón rojo Cara de payasa Cara de payasa Sonriente Perdón por repetirlo Pero hace como una semana Que te lo quería decir ¿Sabías que hay una peli en Netflix Que se llama Honey? Y de hecho La portada se haría ¿Sí? Ah No te da ni idea Qué guay A ver Yo creo que aquí tiene espacio Y si no Pues que se vaya preparando Porque vive sola Los stream cambiaron a las nueve Hace ya bastante tiempo Por esto del verano Y que no me daba la vida Para pasar tanta calor Y ya lo vamos a mantener a las nueve Porque ahora mismo me es imposible Ponerlos antes Y además Os viene muy bien a vosotros Bueno Generalizando Luego no sé yo Si a todos os vendrá súper bien Pero así en principio Seca mucho Sí A ver No os pongáis nerviosos Que lo arreglo ya Que no lo voy a dejar Todo tan amarillo Ya sabéis Que a mí me gusta Un poco De mezclar cosas Mira, mira Negro y amarillo La combinación Perfecta Y ahora aquí Pues cogemos Y a ver Alguna madrilla Así que nos guste Espérate Uh Mucho color ya ¿No? Negro Amarillo Negro, amarillo Y azul No A ver El azul Comina muy bien Con el amarillo Pero Voy a poner primero el suelo Es que si no No lo entiendo Es la casa de Johnny Sí, es la casa de Johnny Chicos Esto no lo voy a subir Como speed build ¿Vale? Lo voy a subir Como tal y cual Lo estamos grabando ahora Que sé que últimamente Os gusta mucho ver Yo que sé Me habéis dicho algunos Que os gusta Ver los streams En plan así Y yo Por mí Perfecto Vamos Porque no Si no No sería posible No me daría tiempo A ver Cómo podemos poner esto Así Es que esto es muy poco Amarillo ¿Eh? Que guapa Johnny Con su nuevo look La verdad Que sí A ver Los ladrillos Aquí no hay nada Amarillo ¿No? Pues que En vez de negro Se lo puedo poner así Clarito Y ya es distinto Es que Puede ser Es que no estoy Acostumbre a mezclar Como containers Y luego ladrillos Se me hace muy raro Pero Para eso estamos Para Para arriesgarnos Si no nos arriesgamos nosotros ¿Quién se va a arriesgar? Por nadie Y ya está El suelo Es que el suelo He puesto el suelo más feo Que he encontrado En plan Yo he visto el suelo más feo Y he dicho Tú Ven para acá Oye Se ve raro ¿No? A ver Es que esto Es que esto No es tan ultra Creo que voy a tener Que reiniciar el juego Para que se vea bien Pero bueno Voy a reiniciar el juego Chicos Dame un segundo Porque yo Me pongo nerviosa Necesito ver bien Necesito ver bien Las texturas Hago la música de fondo ¿Sabes de qué pasa? ¿Sabes de las pasiones? Ni idea Yo de la música No tengo ni idea Yo A ver Hay alguna música Que es así Royo campestre Pues sé que es de vida del pueblo Otra que es así Más asiática Pues sé que es La del monte Cobrevi Pero en general no Bueno La de La que es de los vampiros También Es otra que es de vampiros Del parrio Ah Pues no lo dije El parrio me dijeron Que Que no Porque Acababa de conseguir Los 30 subs de pago Y que si los mantienen En el tiempo Pues que muy bien Pero que enhorabuena Por haberlo conseguido Y yo en plan Pues gracias Porque te voy a decir Pues gracias Que ya será Y si no tiene que ser Porque no Pues que no sea A mi no me importa Yo aquí vengo a pasarlo bien Y a mi tampoco Yo estoy ok Yo estoy ok Me sirve con lo que tenemos Que es A vosotros Todo viene Chicos No os preocupéis Es que todo llega Además Es trabajar Que es lo que hacemos Aquí mucho Así que no pasa nada Eh Te está quedando muy bien Muchas gracias ¿Vas a comprar un nuevo kit? Yo lo voy a comprar Porque probablemente Me lo den Pero si no me lo diesen Si lo compraría Es un kit Que me gusta mucho Yo sé que hay mucha gente Que se está quejando Porque otra vez Otro kit de construcción Que no sé qué Pero Es que es lo bueno De los kits Que si te gusta bien Y si no Pues ya está En plan A mi es que me gusta Que me dan de Kit de construcción Lo prefiero La verdad Vale Venga Vamos a poner otra vez Esto ¿Qué pasa con la vida de Cintia? Que esta semana No me voy a dar tiempo A grabarlo O sea Si está grabado Pero no me doy tiempo A subirlo A editarlo Por Dios Pero la semana que viene Habrá No os preocupéis Que ya lo tengo grabado Y lo tengo a medio editar Así que Es cuestión de tiempo TikTok si tengo Pero no lo uso mucho Si Yo es que para TikTok O sea Lo uso para ver Pero no para grabar nada Es que Me está Me está doliendo A ver Vamos a Si filtro por amarillo Habrá solo los amarillos Uff Le pongo este Madre mía A ver Ah bueno Tenemos esto Oye Esto está guay Para dentro Para la casa Que horror En plan Poner esto No me parece una opción ¿Eh? Quiero que sepáis Que no me parece una opción Bueno Y ya que estamos De paredes amarillas Para el exterior A ver Todo muy amarillo Pero Pero no mucho A ver A ver A ver A ver A ver Uff Mejor este ¿No? Que el de la lata Mejor así Que el de la lata En plan El del container Más Un amarillo más carito Me gusta más Eso sí Y es que esto Claro Esto ya Esto es más complicado Vamos a quitar el de amarillo Ojalá Solo amarillo Radiactivo Para quemar ojos No se podría jugar Con esta casa De noche Por Dios Me gusta mucho Tu setup Porque es como Muy soft Muchas gracias Bueno Ahora yo lo tengo Súper desordenado Porque Vaya Con lo de las vacaciones Y todo Fui metiendo ahí cosas Tengo ahí la caja De las palomitas Tengo ahí las tres guitarras Que no toco ninguna Porque no tengo tiempo Es que soy un desastre Yo soy la señora Hobbies Yo Hobby Tocar la guitarra Aprender a tocar También el ukelele Me compré hace poco También Arcilla polimérica Para hacer muñequitos Arcilla normal También me compré Tengo también Para hacer punto de cruz ¿Qué más? Bueno Pintar Que bueno Eso es como un hobby Que yo tengo muchas pinturas Pero luego Lo hago todo con el iPad Porque me gusta A mí comprar Muchas gracias Por eso es un Ricardo 11 meses Ana Es que Ricardo está ahí Ahí Con 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 Barbie Que os suscribís Y más o menos Por el mismo tiempo Qué guay Es fin Que yo tengo muchos hobbies Y tiempo para ninguno Esa es mi vida Pero bueno Vamos bien La estancia de la casa Jony Genial Si le estoy haciendo La casa Jony Yo espero que os guste A ver Porque no sé yo Cómo va a quedar esto Yo espero que bien Estamos aquí Probando Cosas Esto Estoy probando Vale A ver Cómo lo ponemos ¿Qué temática Para un que te gustaría Que saliera Un estilo de bodas Uno de bodas Interesante Pues a mí me gustaría ¿Qué me gustaría a mí? Es que yo no soy Esa clase de Simmer Que está en su casa Pensando Que van a sacar Pensando en buscar pistas Pensando en qué quieren que salga Yo Que saquen Y ya veremos Y ya veremos Cómo lo recibimos ¿Sabes? Yo que soy muy así En plan Pues ya está Lo siento Por defraudaros Me gustan los tonos Un poco cálidos Sí, ¿no? Son Son bastante cálidos La verdad A ver cómo ponemos Este troncho aquí De madera Que hemos puesto Así, ¿no? Esto es muy oscuro Pero oscuro Mejor no Ay ¿Y si lo ponemos de hormigón? Esta zona de aquí Bueno, a ver Este Exactamente Que gana volver a verte Me encanta tu contenido Muchas gracias A mí me gustaría Un kit con electrodomésticos Acabo de llegar ¿Qué estamos haciendo? Oye, pues Lo de los electrodomésticos Pensándolo El pack este De día de colada A mí Me hubiese encajado mejor Como kit Que como pack de accesorios Porque No lo uso Lo usé mucho en su momento Pero ya no lo uso Nada Es que A ver También porque Yo juego Yo juego con vosotros Quiero decir Yo juego para series Ahora juego más aquí en Twitch Jugando más en Twitch Que bueno Se ven en cambios Que de esto ya hablaremos Más adelante Cuando pueda decir cosas Porque no me gusta Hablar antes de tiempo Que luego se agafa todo Pero Quiero decir Que si yo jugase sola En mi casa Si le metería más tiempo A lo de las lavadoras Y todo eso Porque lo pide un poco El gameplay Pero yo ahora mismo La verdad es que no No mucho ¿Qué ha pasado? Muchísimas por el follow Lara y Carla Deberían ser stream A mí también A mí también A mí los coches Me la sudan A mí me la sudó mucho Cuando sacaron O sea Cuando dijeron Vamos a sacar granjas Bueno Cuando lo dijeron Ya me hacía más ilusión Pero antes de que lo dijesen En plan A mí me daban igual Las granjas Yo no necesitaba Las granjas Para jugar a los Sims Después no puedo Vivir sin las granjas Las cosas como son Ya no puedo vivir sin ellas Pero yo en un principio Como que no las necesitaba Pero si Sacase los coches Me gustaría Que hicieran un kit Para meter Coches De todo tipo Eso En plan Porque los coches Los sacarían Vamos Deben sacarlos En una actualización Del juego base Pero vamos Que van a sacar Dos coches Por juego base Que ya nos conocemos aquí Entonces ahí sí Que me gustaría Un kit de coches Un kit de coches O Un super mega pack De ser mecánico De coches ¿Me veis con lag? ¿O es esto solamente? Que ahí yo ya Pues Podría estar interesante Tú te imaginas A Cintia Te imaginas Aquí Cintia Probando todos los packs En el mundo No hombre no Pero yo creo que Me gustaría Porque es distinto Yo no sé Bueno creo que Los Sims 3 Si había De eso No lo sé Se ve bien Vale vale No me convence Este suelito Que le he puesto aquí Pero bueno Cintia mecánica De pobre granjera Jugamos ¿Cuándo jugamos? En lunes En lunes jugamos Y ayer lo subí a YouTube Porque estoy muy rápida Yo últimamente Una cosa loca Vaya Al final ¿Qué tal Con las relaciones De Honey? Pues es que Hoy no vamos A poder jugar Porque teníamos A Honey Sin casa Y no es plan No podíamos jugar Sin casa Así que Nos hemos puesto Aquí a construir Porque se lo merece Y Y pues ya está No hay más Contar Y si le ponemos Esto verde No No va a funcionar O esto amarillo Que se vea Desde arriba Amarillo Vaya tela Hay hormigón Yo creo que el hormigón Así Ay 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 Perfecto Perfecto Nos sirve Y esto Esto así Ole Está quedando Bastante guay Me gustaría Que se pudiese Poner los ochos De cristal En estas cosas Pero al No se puede Muchas gracias Muchas gracias Por ese Prime Más Ferber Dos meses Ya Muchísimas gracias De momento Me gusta mucho La estructura De la casa Si A ver si Después nos podemos Poner bien A estructurarla Por dentro Que ese es otro Tema Que tenemos Todos que ver Poco amarilla La veo de momento Pero bueno Ya irá quedando Más amarilla No nos preocupemos Ahora por esas cosas Esto no sé Si ponerlo aquí Ponerlo aquí Lo pongo aquí La Y de que color Claro Porque es que Son muchas preguntas Son muchas preguntas De ese De ese A ver Oye la musiquita Del juego No me digáis Que no es relajante Que yo he llegado Y reventado Diciendo Madre mía No me apetece Hacer stream Es que Venía en la moto Con ganas de llorar En plan Estoy muy cansada Pero Pero ahora estoy bien No os preocupéis por mí Por si alguien se está preocupando Cinta tenía más trabajo Que la Barbie Vas a dejar este suelo Porque según yo Lo pega Con las paredes Pensaba dejarlo La verdad La verdad es que sí Lo pensaba dejar A ver cómo queda Al final Que oye Siempre podemos hacer cambios A ver Una lucecita por aquí Otra lucecita por allá Y otra por aquí Y otra por aquí Venga Perfecto Hay algo de grisar En el pack de Solari No Sí Sí hay Pero Paso Paso No me apetece ponerlo A ver Aquí De madera Dentro sí que le voy a poner Una madera más clarita Vamos a buscar Una madera más clarita Ustedes le ponen follow Chicos Sara, Danby Y Natalia De bebidas en el stream Está quedando chula Gracias Gracias Quiero ponerle Un suelo de madera Clarito Pero Que no sea El típico No sé si poner Algo así O me estoy volviendo loca O esto va a ser horroroso Yo no tengo ni idea Pero vamos a probar Amarillo Venga Es que tampoco Hay que ponerlo Súper amarillo No hay necesidad Tampoco de eso ¿Ve? ¿Ve? Este amarillo sí me gusta Ahora lo iremos cambiando Vale Vamos a poner también Una puertecita Puertecita Para el baño Pues esta para el baño Me gusta Y para afuera Bueno, para afuera Tampoco hay que ser amarilla Vamos a ver Eh Jhonny Podrá adoptar un gatito Un perrito Ese lo vemos Lo vamos viendo Sí ¿Qué me he perdido? Pues que hoy No vamos a hacer Capítulos Sino que vamos a construir Porque Jhonny No tenía casa Y difícilmente Íbamos a avanzar En el reto Sin hacer la casa Así que Mira Hoy toca Stream de chill Un poquito Que tampoco viene mal De vez en cuando A ver Es que no quiero hacerle Al final Una casa naranja Porque no es lo que toca Oye pues esta puerta aquí Ni tan mal Te digo Me gusta Es el naranja Es así lo raro Pero yo creo que esto Con ventanas blancas Y decorando un poco No tiene por qué quedar tan mal Hay ventanas amarillas Es que yo ya Hace tanto tiempo Que lo juego Las vacaciones Es que yo me las tomo Muy en serio Chicos Yo cuando digo vacaciones Son vacaciones Al principio paso mal Pero luego No toco el ordenador Ay Ojalá se puedan poner Los techos de cristal En el techo así Asumir En buen paso Así somos Y así nos queremos Madre mía Yo no sé si Esta ventanita O una más chiquita Yo creo que ventanas Más chiquitas Porque si es una mini casa Malamente Vamos a colocar las cosas Si ponemos mucha ventana Que luego ya sabemos Lo que nos pasa Que queremos llorar un poquito Cuando nos metemos A decorar dentro Ay por Dios Qué horror Es que hay ventanas Que necesitan un poco De cariño ya Hay uno en día de universidad Que dijiste que te gustaba Un qué Que no sé Que no sé Que no sé Que estamos hablando ya Ay mira Este puede quedar muy bien Pero no sé Si aquí O aquí Bueno es que En esta parte Aquí voy a poner La cocina A ver Un suelo De día de universidad Ah Sí es verdad Eso lo voy a poner En la zona de la habitación Aquí voy a poner La cocina Aquí pegadita Entonces Cocina Baño Aquí da todo lo de Lo de la habitación Que le pondré Una cama Murphy Probablemente Sí Probablemente Sí Entonces Es que esta ventana ¿Sabéis lo que pasa? Que es muy grande A ver cómo queda Oye pues ni tan mal Es que es muy grande Es que me da miedo Poner una ventana Tan grande Por el tema De lo de las camas Y eso ¿Cómo la veis? ¿Os gusta cómo queda La ventana aquí? Creo que a mí sí Que se muero Por Dios ¿Cómo? Me encanta Así se puede Lo de los tejados planos Tienes que poner un tejado Bajarlo para que se Vea plano Ya lo dije Pero Ah sí Ya Pero no se queda bien Del todo Lo de la ventana O sea Lo del cristal Se queda como Que no hay un plano Que hay No sé si me explico La puerta de mini casas Esta puerta Es del pack De vida ecológica Vale Entonces Si ponemos ese ahí Ya seguimos Con las ventanas De vida ecológica Obviamente Ustras Es que es tan grande Que no puedo con ella Vamos a ver Esta ventana La he usado más poco Es de las cosas De este juego Que me gustan Pero que no he usado casi Vale Otra ventanita aquí Y yo creo que Poniendo una ventanita más En el baño Estaría bien ya Con las ventanas Para no Para no pasarnos Aquí voy a poner negra No sé si es la mejor casa Que he hecho en mi vida Bueno Sé que no Pero oye Yo creo que nos va a venir bien ¿Vale? Estructuralmente Igual es una puta mierda Sobre todo De la paleta de color Pero bueno Me queréis Digo la otra puerta Ah Esta puerta Si es de mi casa Si Esta Vamos Diría yo que si que es Igual deben bien Quedan bien los paredes de cristal Que vienen con el pack de Sulani Esos son Si ya me lo habéis dicho Pero es que me la pereza Y dirás Tía No seas perra Ponlo Que no te cuesta nada Sé que no me cuesta Pero No lo sé No sé Vamos a dejarlo así Te quiero decir Que no sé por qué Pero cada vez que pongo Una casa tuya En la galería Me parece Se me eliminan Detrás de las paredes Y el suelo Tienen cimientos Se eliminan Ostras ¿Os pasa más gente eso? ¿A alguien le pasa Lo que acaba de decir Oligú 14? Porque a ver Si va a ser cosa mía De algún modo Algo Pero me parece Algo muy raro A ver ¿A qué podría yo poner esto? La próxima generación ¿Qué quieres? ¿Que sea niño o niña? Yo siempre niña Ya sabéis que me gusta Más jugar con niñas Pero bueno Si tiene que venir niño Pues ya está No, no Ya está no Porque sabemos todos Que la voy a convertir en niña Tampoco nos mintamos Muchas gracias por el follow Gatita Galesa Lo siento chicos Es que Para los que estéis Por aquí nuevos No me van a ir las alertas Por alguna razón Que no acabo de comprender Así que Voy viendo Las notificaciones Cuando voy pudiendo A mí igual me pasa Eso de los suelos A mí también me pasa Pero solo pasa Con mis casas O pasa con más casas De más gente Porque que yo sepa Bueno es que yo No he descargado Muchas casas últimamente Quiero decir Que yo sepa A mí no me ha pasado Con la casa de nadie Pero ¿Cuál sería el nuevo color Después de Honey? No lo sé Creo que el gris Que la pereza es grande Sí A mí solo me pasa Que luego desaparece Parte del suelo Pero solo una casa La niña de la generación gris Se podría llamar Alaska Luego Lo vemos Lo vemos con esa Al momento A mí me pasa con Pero con casa De otra gente La tuya no Puede que sea Algo que hay mal Con las Con las plataformas Es que no lo sé A mí solo con tus casas Madre mía Joder Pues no tengo ni idea Que puede ser La verdad Es que yo Mods de construcción No tengo Tuve una vez El mod este del Tool Y otra vez tuve El del Better Build ese Pero al final Los quité Porque se me subían Las casas A la galería Como si tuviesen CC Y no estaba yo Dispuesta a pasar Por eso No sé por qué Esto no tenía Una versión amarilla Así No me salía ¿No? O si me salía No sé A ver Vamos a poner Esto aquí así Me apetece Ponerle microondas Porque yo creo Que Honey Es de esas personas Que prefieren Que hacerse Un arroz Congelado Al microondas Que sacar la olla Calentar el agua Meter el arroz Esperar Que no se pase ¿Sabéis? Entonces Yo a Honey Sí que la veo La veo usando Microondas Porque es un poco Como yo Yo también prefiero El arroz De bolsita A mí no me pasa Con tus casas Pero sí me ha pasado Con otros creadores Que ahora mismo No sé No me sé El nombre Ya creo que Honey Se embarace No te gusta Construir con CC No me gusta Porque como me gusta Compartir las casas Con vosotros Y que se suban A la galería Y las podáis ver bien Pues si las hago Con CC No se ven bien Hay que marcar La casilla Del CC Y todo eso Entonces Yo prefiero evitarlo La verdad Pero el CC Me encanta Yo soy loca Del CC Y el CC Construir es maravilloso También hace mucho tiempo Ya no Porque Estoy hablando de hace Mucho tiempo En plan Cuatro años O así Yo descargaba Muchos de CC Lo que pasa Es que Dejé de hacerlo Porque Por ejemplo Si esta cocina Cuesta 840 Yo me descargaba Una cocina preciosa Que costaba Un simoleón Entonces era como Si hago un reto De pora rica O lo que sea No puedo hacerlo bien ¿Sabes? Porque Porque ya Los precios Están Están mal Y bueno Pues esas cosillas Vamos a ver Si me centro ya Que quiero poner Este Voy a poner este Lo voy a poner aquí Aprovechando El espacio Y luego El hornillo Voy a poner Uno de estos Ahí Que cocina más rara Vale Y ya de paso Ya que estamos Le voy a poner también Lavavajillas Que esta niña Ha crecido siempre Con un lavavajillas En su casa Y ahora se lo quita Si llora un poquito Espera Voy a poner este Es que este Es que este es más feo Entonces ese lo pongo ahí Este lo pongo ahí Este lo pongo ahí Este lo pongo ahí Y el fregadero Me estoy dando Es el espacio A ver El fregadero Le voy a poner este Se lo voy a poner ahí Ya estaría Oye Una cocina Bastante apaña Y el microondas Creo que se lo voy a poner Esta de aquí Uy Porque ahí Porque así aquí Puede cocinar también No me gusta mucho Pero Bueno no Se lo voy a dejar ahí Aquí puede cocinar Y ahí en esa esquina Le pongo la cafetera Que la cafetera Si que la va a usar Que eso lo sabemos Todos muy bien Voy a poner esta Si No me gusta Mejor esta Así Venga Eh ¿Cómo estáis? Muy bien Muy bien Muy bien Estamos bien ¿Qué tal vosotros? Los demás Todos A ver ¿Cómo estáis todos chicos? ¿Tienes el mod con el que te mejora la comida recalentada? No Por el mini horno del pack de interiorismo Es que me ocupa parte de la encimera Y no me apetece La de tracerámica la tienes en tu Pinterest Esto es del kit De Uy perdón Del kit No ¿De qué fue? No me acuerdo ya De esto Del pack de interiorismo Que vienen unos muebles Maravillosos La de tracerámica Vale ¿Qué tiene ganas de empezar el nuevo curso? Yo no Ay Dios mío Septiembre Yo no sé para vosotros Pero para mí septiembre Es como El año nuevo De verdad Yo lo vivo así Yo Tengo un plan siempre Yo en septiembre Empiezo mi año nuevo Y así Yo lo empiezo Y así ya Me voy calentando motores Y los propósitos De año nuevo Los empiezo en septiembre Y luego ya en enero Yo ya voy con los propósitos Preparados Y empezados Y así nunca me defraudo La gente que dice Ay es que los propósitos No sé qué Pero te has propuesto Yo qué sé Pues cómo te digo Te has propuesto Sacarte el carnet del coche Y estás estudiando Todos los días Para el carnet del coche O te has propuesto Ganar un millón de euros Y sigues trabajando En tu trabajo normal Cobras dos mil euros al mes Porque claro La suerte no llega La suerte se trabaja un poco También Las cosas como son Si yo empiezo a contar También desde septiembre Johnny y Sonny Se podrían ir a vivir A una casa Me encantaría No que va Yo bien pero aguantándome Un poco el llanto Porque viajaremos Con mi familia Por dos días Y tendremos que dejar Ahí perdido En el hotel de mascotas Y veras Ay pobrecito Pero bien Que estarás feliz Libre y todo Pero siempre Ya normal Yo te entiendo Yo nunca he Siempre he mirado Para dejar a mis perros Cuando me iba a algún sitio En un hotel de estos Y es que da una cosa O sea Yo al final Siempre he preferido Que alguien de la familia Se los quede Es como Joder Que tengo Porque mis perros Son muy especiales Vale En plan Luego los perros Cada uno tiene su personalidad Pero todos necesitan Más o menos Las mismas cosas Pero no Yo para mí Es que mis perros Son únicos A ver Amarillo No me gusta lo que hay Miniorno Me de microondas Pero el miniorno No sirve De microondas Estoy viajando Por una semana Y perdiendo Hasta con la familia Pasar mucho Por cierto Barbie Estás mejor ya De lo del Era de los dientes ¿No? Puedes dar consejo Para construir No soy capaz De construir Una casa decente Los Sims Siempre acabo Con forma cúbica Y el estilo Es súper básico Pues Si lo haces básico Métele muchísimos detalles Y si haces la forma cúbica Pues Si vas a hacer Vas a hacer un cuadradito Pues pon un cuadradito aquí Otro cuadradito aquí Un poco más grande O más pequeño Y ya está Igual yo te lo digo Aquí como si fuese Súper fácil Y luego Pues a lo mejor No es tan fácil Como yo me pienso Es probable Que no encuentro La encimera Ah vale Joder Vale ya la he encontrado Gracias No sé Yo es que lo veo Así de sencillo Igual no lo es tanto Vale Entonces podemos Poner esto aquí Y ya le pongo Aquí los asientos ¿No? O que voy a hacer Para poner las Columnas en el techo Columnas en el techo No sé Aún no puedo comer normal Solo comidas blanditas Pero cero dolor Ay mira Cero dolor Eso está bien Eso es muy importante A ver Un asientito Igual todo demasiado amarillo Vamos a poner cosillas blancas también Vale Esto aquí ya Perfecto ¿Qué más? La cocina Esto se lo voy a poner aquí Ya que estamos Muchísimas gracias por ese Pride Dory Me venía del stream A ver Y muchas gracias por el Follow Jaleotina Gatita Galeza Este ya lo he visto No voy tan Atrasa ¿Te gusta el bacalao? No No es No No me gusta el pulpo El bacalao No Es que el bacalao No sé si lo he probado Creo que lo probé una vez Y sabía muy fuerte Y no me gustó mucho Tiene tutoriales para empezar Está muy bien Solo que es en inglés Para empezar aquí a construir Vale A ver ¿Qué más? Vamos a poner decoraciones Le voy a poner Alerta de esta de incendios Porque no tengo yo mucha fe En la habilidad de cocina De esta persona ¿Qué más? Aquí voy a ponerle Pero le voy a poner de estos Así Voy a poner uno aquí Sí Le voy a poner de estos así A ver ¿Cómo son estos? No Voy a poner Este Bueno, sí Aquí está bien Pero se lo puedo poner aquí Ahí Me cae Y no se nota Bueno, sí Ahí está A ver Venga Bien Más decoración Qué raro Nadie tira carta hoy Ya Últimamente estáis más De no tirar carta Pero es que es normal Es que A ver Nos hemos tirado Unos días así Como de vacaciones Y Cuesta volver a la rutina Es que es normal Yo no sé si me acordaría De lo de las cartas Vale Esto ahí Hay que dejar sitio Para que pueda Cocinar bien Estaba pensando En ponerle esto Aquí En plan Apoyado en la mesita Esta Y que ahí ella ponga Pues sus fotos Y lo que sea Ah, no Puedo ponerla ahí Bueno Se le va a mojar Pues un poquito Pero bueno Es suficiente Para que poca Hay sus cosas Que me gusta Ese tipo de detalles A mí Pues acaba la musiquilla Del juego No me gusta Necesitamos cosas Amarillas Que creo que En esta cocina No hay suficientes Cosas amarillas Ay, mira Un conejito Ay, qué bueno Un conejito Es que yo ya quiero Que todos mis sims Se vayan a vivir A bella gallina Que así El otro día Creé una sim Y de repente Si no saltó con nada Se le subieron Todas las habilidades Al máximo Eso No sé por qué No sé cómo se soluciona Pero a mí me pasa Con las sims Que descargo De la galería Es como si la gente Te subiera ya Al sim Setado a la galería No entiendo por qué No entiendo muy bien Por qué hacen eso Siempre he pensado eso Que es de la gente Que lo cheta Máximamente Y luego lo sube Pues no tengo pruebas Tampoco No sé si la silla De frente al lavado Funcione Lo probaremos Nos hemos quedado Sin música Si no me era muy tonta Ya pongo yo música Vale No preocuparse Vale Ya tenemos música La pared de interiorismo Tiene otros amarillos Y otros Quizás te gustan Para alguna pared Lo vemos ahora Sí Claro es que yo le he puesto Amarillo todo al principio Así Un poco para Para hacernos Con el entorno Las plantas Uy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, por favor Me encanta Ay, ay Qué bonito Por Dios Mira qué bonito Mira qué bonito Que me muere Por favor A mí me tiene que pasar Este hay que ponerlo A algún lado Mira aquí En esta esquinita En esta esquinita Aquí Que en esta esquinita Le quiero poner también Un espejo A ver si Nos queda bien Un espejo así A ver ¿Qué dirás tú? Está tapado Ya lo sé Pero no demasiado Pero volvemos así un poco Y ya nos ha tapado Te puedo poner así en chiquitita Así en chiquitita Y A ver Superficies Aquí podemos poner Algo ¿Algo? Algo ¿Dónde está algo? Aquí Uy, qué grande Este algo Este algo es muy grande No me sirve A ver Pensaba yo poner Pues una baldita Así Pero Más chiquitita Más en plan Así Pero claro No es muy útil En esta casa Bueno, pero aquí Aquí Bueno, ahora vemos Aquí puedo poner esto Así que era muy guay Pero claro Ahí voy a poner A lo mejor La mesa con el ordenador Eh Ay, muchas gracias Por ese Prime Balmijosan Bienvenida A la familia de payasos Ala Coge tu nariz de payaso Y a disfrutar del stream Ahora empieza la música Del juego Pues ahora te aguantas Hombre Ahora 35 minutos más tarde Amigo No Ahora después ponemos La música del juego Si os apetece Eh Y esta Esta es muy grande Hmm Uy Esto Esto Aquí Ahí es que tapa La planta Ay Esto Corro Bueno y si la ponemos Aquí En plan Quitamos este A ver A ver No queda No queda muy allá La verdad Pero si que podemos Poner esto Esto lo quitamos Que no hace nada Realmente Esto no A ver A ver A ver Es que encontramos Una de estas Ay Es que no combina Ningún color con otro Es que Para pegarse un tiro Por favor Es que yo cada vez Quiero combinar Una madera Con otra Pues pienso En mil formas De morirme Es que de verdad Es que de verdad Eh De verdad De verdad Absolutamente Ningún tono de madera Queda bien Y en blanco Caliente Caliente Esta es la canción De Elena Que es un Cajeado Que han Cajeado La carta Hostia Espératelo Mira ahora Hace mucho tiempo Que no te veo Porque se fue El wifi Porque es el dato Madre mía Sí, sí Lo voy a mirar A ver Ah Una carta De capa Janeta Chija Por preguntar Sobre las cartas Ah Vale 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 No lo habéis Escuchado Es que no sé Que pasa Bueno Otro día Lo pongo mejor Que se habrá desconfigurado A mí Esto es que se desconfiguren Las cosas Me pasa demasiado Estoy harta ya Todo lo bien Mejor Así O como estaba Antes Con los muebles De cocina Algún día Podéis explicar Cómo incluir El especial juego Uy Lo he explicado 45.832 veces La verdad La verdad Que sí Y hay algunos Vídeos Vídeos De cc En mi canal De youtube Donde lo explico Y vídeos De bots Donde también Lo explico Que para meter cc Y para meter bots Es lo mismo Poner plantas Por toda la casa Es mi pasión Pero a mí Pero a mí también Está bien Vale Gracias Como antes Venga Va Vale Ya está Sí Sí Queda mejor No sé si queda mejor Pero al menos Más normal Queda Hay unas plantitas Para darle alegría A esta cocina Mira Estas me gustan Ah Podemos poner una alfombra A ver Alguna alfombra amarilla Es que con estos packs nuevos Que han ido sacando De verdad Que te haces una cocina Una cocina Para los chuberry Qué maladilla Bueno Igual la alfombra La voy a poner aquí Es que yo la alfombra Yo pienso Como si fuese esto Mi casa Que no podría ir Una alfombra En la cocina Pero si la pusiese En algún lado La pondría En el fregadero Por cierto Voy a poner publi Que lleváis un rato Cajeado publi Voy a poner una publi De un minuto y medio Que creo que habéis canjeado Tres En total Sí Estamos haciendo la casa Honey Al final vas a terminar Estar dando más Construido Que con el capítulo Pues llevamos 48 minutos grabados Vamos a ir ahí Ya sabéis Que yo me enrollo Un montón de construir Ya lo sabéis De que voy a venir Yo ahora diciendo Que no Cuando es que sí A ver Esto es muy amarillo Esto es muy bonito Pero no Para esta casta Este Parece para matar Boscas A ver Este Este es muy grande Nada Al final Vamos a poner Aquí este Venga Este aquí Al final Hemos dicho Que no ¿Verdad? O sí No Ahí vas a poner Un cuadrito Un cuadrito Vamos a ver Un cuadrito Oíste Este Este puede estar bien Es que estos cuadros Lo que no me gusta Es que no tienen Son como un póster Y ya Y no me gusta Muchas veces Este Este es muy grande Este lo voy a poner Aquí Para que no se me olvide Para luego A ver Que ha pasado Muchas veces Por el polo Candelita Y Laura Me miras Al stream A ver Necesitamos Un cuadrito Amarillito Sí claro Es que esto Tiene todo el verde negro Estaría muy guay Algún Tengo nada Ay Vaya tela Ay Un cuadrito Es que estos No sé Porque no me gustan Es del mismo tamaño Que esto Entonces claro No me gusta A ver Aquí sí encontramos Algo A ver Tengo que aprender A hacer casas modernas Que solo hago Las abuelas victorianas Oye Que son muy bonitas También Hay más casas Que la de Scarlett No No es la misma Pueden pintar Ella uno Ya Pero Y si no es el amarillo ¿Qué? Y si no es el amarillo ¿Qué pasa? ¿Todo mal? Todo mal Ay Que estuvo casa Tengo un sueño No veo la hora De irme a dormir Ay Mira unos cuchillitos Podemos poner aquí Esta zona Está quedando muy mona Pero esta pared Me tiene ya nerviosa Ah Igual podemos poner Algunos ladrillos Habrá ladrillos amarillos Yo diría Que no hay ladrillos amarillos O que imiten así Un poco el amarillo A ver que hay así En general Tenemos esta Oh Pues esta aquí En este lado de la pared No está nada mal Me gusta Me gusta Me gusta Porque aquí podemos poner Una luz Vamos a poner esta aquí Ya muy bien Yo estaba buscando una Para la pared Pero la verdad es que Esa ahí Me ha gustado Cómo queda Bueno aquí podemos poner También Igual hay mucha luz Ya Bueno no Igual no Porque si quito esta Pues estaría Ya está Rapa pam pam Está Ya está Súper iluminado Esto Oye Bueno que está Muy bien Así Entraba por aquí Tienes ahí El espejo Para mirarte Y luego Vamos a hacer Antes de nada El baño Que se me va a olvidar Que ya lo estoy viendo Como se me iba a olvidar Vale Para el baño Le vamos a poner Nuestra Tucha favorita Del mundo A ver Vale Te sigo en tiktok Pero hace tiempo Que no lo haces ¿Por qué? Pues porque no tengo tiempo No me apetece Y no soy yo Muy de hacer tiktoks Solo los sábados Estoy sumamente aburrida Y últimamente No tengo tiempo De aburrirme Tengo Yo me Duermo a las 6 Porque me paso Toda la noche Escuchando ese MR Madre mía Falta de escritorio Sí, sí, sí Falta de escritorio Pero primero Voy a hacer el baño Porque luego Se me olvida Es que es súper grande Yo ya no sé Este baño ¿En qué estaba yo pensando Cuando le he hecho este baño? ¿Me explicas el baño? ¿Qué le he hecho? Pues si esto lo metemos Para acá ¿Cómo queda esto? A ver ¿Me explica la puerta Que ando ese sol ahí? Es que de verdad Es que este baño Ya es un poco más normal Es que ahora me iba Por el otro baño Claro ¿Y qué hacemos Con todo esto aquí? También eso Bueno Pero aquí tenemos más sitio Ya para ponerle el escritorio Tampoco está mal Lo único que aquí Sí que le voy a tener que poner Otra Otra lámpara Voy a copiar esta Ahí Hay un papel mal pintado En el baño Con plantitas Arreglamos eso Sí, sí Pero así mejor O sea Ese baño Estaba desproporcionado Por el resto de la casa Que es enana No podía ser Es que yo veo Una casa enana Con un baño gigante Y al arquitecto Directamente Vamos Yo pido Yo pido Yo pido El número del arquitecto Para no contratarle Nunca jamás En mi vida Le voy a poner Un baño inteligente Es muy de Scar Es muy de Honey Y esto A ella que le gusta A todos los robots Y ir al espacio Y eso Es muy de ella Le pega mucho ¿Qué andáis? ¿En qué andáis? Estamos haciendo en la casa A Honey Que es Para lo que no lo sepáis La protagonista Del Not So Berry En la generación amarilla Igual Igual ahora No nos va a caber Una mierda Al baño Es que Podemos Podemos hacer las cosas Bien de una vez A la primera Por favor Es que no es tan difícil Yo tengo una tía Que tiene un baño Que hicieron Que parece una habitación Matrimonial De lo grande que es La pizarra Se va a quedar Donde está A ver Vamos a poner Oye Pues sin tan mal A ver Cómo arreglamos Ahora Para que este baño Este váter No parezca Que te va Es que este váter Sabéis Al que me recuerda Al de Cuando Homer Y Marge Ponían En los Simpsons Su casa Robotizada Y Y la Y la casa Se quería matar A Homer Que La máquina Era una cosa Así Pues a eso Me recuerda Horrible Tengo miedo De esta casa Y donde adquiero Mi baño Es todo Ser este Horrible Ostras Es que cada baño En la casa Para regular Muchas gracias Muchas gracias Por el follow Noita Y Luna Y Ana Bienvenidas al stream Las subiré luego A la galería Hombre Por supuesto Para que la disfrutéis Con fogata En la arena Vamos a poner Uno de estos Que esto no es muy amarillo Parece una cámara Eso Sí Tampoco iba el rollo Le voy a poner un váter Normal Bueno No sé Igual se lo vuelvo a poner A ver Es que prefiero Casi que poner este Tenemos este Tenemos este Voy a poner este ¿Cuánto cuesta? Dos mil No De momento Me voy a poner El horroroso Es que es muy caro Hombre Igual Con unas Plantas Así Falsas No Digo Igual Se simula Ah bueno Con otra cosa Espérate Decoración Muchas gracias Por el follow Tobin Bienvenida al stream Eso parece Un acceso Muchas gracias Por esa Praying Patti Ocho meses De payasa Madre mía Y seguimos Ocho meses De payasa Cara de payaso Seguimos sumando Bueno a mi se me ha hecho Más largo No voy a mentir Parece que fue Hace 45 años Depende del día Como me pille Parece que ha pasado más O parece que ha pasado menos Madre mía Muchas gracias Por ese raid Patti Bueno Bienvenido a todos los raid ¿Qué estáis haciendo? Nosotros Estamos aquí Haciendo la casa De nuestra generación amarilla Porque nos íbamos a poner A jugar A jugar Perdón A ver Que no se ha hablado Es como tardía Para mí Estoy Estoy un poco cansado Y Eso Que nos íbamos a poner A hacer A jugar Pero nos hemos dado cuenta Que el otro día La dejamos Sola Sin casa Y hemos dicho Socorro Vamos a arreglar La vida Y en eso estamos Ese año parece que te graba La cámara de arriba Del máster Si lo sé Estoy intentando Disimularla Intentando arreglar esto Pero yo creo que esto No tiene mucho arreglo Mira Así mejor Así mejor Pero ahora me da Toque el espejo Porque no está Centrado bien Ay Dios mío Y Scarlet Scarlet Se casó Con Deru Que su Bueno Deru Es el padre de Honey Que nunca han tenido Mucha relación Está muerto ya Es un fantasma Y se casaron El otro día Y ya acabamos Ese día Acabamos ya Con la generación Roja Entonces claro Salí a vivir juntos A la casa Donde estaban viviendo Y ahora Honey Pues ha independizado Ha dicho Es mi turno Me toca Hoy va todo de construcción Estábamos remodelando La grasa de Dali De nuestro De pobre agrajera Anda que guay Como lo lleváis ya Y se hemos avanzado Supongo que sí Pero me gusta Ah mira Una de estas Este Así Oye ve Va mejorando Este bater Ya no parece Que va a acabar Con tu vida En una trituradora gigante Que sale de la mesa De la cocina Ya no mucho Por fin coincido contigo Ay Monchu Cuánto tiempo Ya ves Está teniendo suerte No nos podemos quejar 2.0 Vamos que se murió Eso suena A que estiro la pata A ver Amarillo Tú también vas súper bien Con tu reto Ahí vamos Poco a poco Yo Los retos Es que Yo subo lenta Porque me invento La vida de la gente Entonces claro No puedes meterle drama Y avanzar Bien en el reto Porque es muy complicado Es que es muy complicado Pero a mí me gusta A mí me encanta Complicarme la vida Alguna cosa Yo ya nací Con la vida complicada Si es que esto es así A ver Vamos a quitarlo de amarillo Y quiero poner ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el mueblecito Que yo quería poner? Ay ¿Sale para afuera? No sale ¡Olé! Que no sale Muy bien Así Vale Muchas gracias por el polo Gublaid Y Chamito De video de stream Me acabo de dar cuenta De que tenía activado Que no me llegaron Notificaciones Cuando hace directo Pues F Muy mal Ala Luego te he perdido las cosas Me parece fatal No voy a parar ya De poner esta planta Porque es que la he puesto Ya tres veces Pero Un cactusito Aquí para me echarse el culo Igual no Pero una plantita aquí Una plantita aquí Sí Una plantita aquí La riegas Cuando te duchas Le echas jabón Se te muere Bueno en fin Esas cosas Que haces tú con las plantas Siendo una irresponsable De la vida De esos seres vivos En normal Vale Y unos cuadritos aquí Y el baño Yo ya lo daría Por finiquitado A ver Nos falta Una lamparita Que tengo en mente La que quiero poner Pero no la veo La distancia No se acaba A ver Estoy empezando a pensar Que esa lámpara No existe Y que me la he inventado Que no la veo Ay que me he inventado Unas lámparas Ah no Aquí están Ale Me encanta Me encanta Qué bonito Qué bonito Me gusta Ahora pongo la Publi El mueble de minicasa Para taparlo Del váter Entre el váter Que te espías Y el cactus O la ducha Ese baño Se lo atrapa Un mortal O los cuadros De insectos De insectos En el baño Al final Con ese tal lápida Sí Que no se te olvide Una cortina No pero esa ventana Está muy alta No hace falta Ponerle cortina No Yo si fuese Mi ventana No le pondría Cortina Al menos al principio Luego igual Me rayaría Se la acabaría poniendo Pero Bueno Se la ponemos Ya está Está bien Pega Queda bien Ale Suficiente Vale Vamos a poner La mesa del escritorio A ver Desde ¿Dónde está La casa? La estamos haciendo Las sprints Porque el otro día Me dijisteis Que Para el reto Joneila Iba Iba a estar bien Estando aquí Entonces En eso estamos Me acabo de quitar El casco Porque me picaba La oreja Y me he dado cuenta De que estoy pegando voces Luego me dice Mi novio No Es que tú también gritas Haciendo los strips Y yo que dice Si yo me escucho bien Claro Es que yo me escucho bien Yo me escucho A mi tono de voz normal Pero Pero en mi casa Me tiene Bueno Estoy gritando Estoy pegando unas voces Y parece que estoy aquí loca Claro Estoy hablando sola Tú imagínate Los vecinos Tienen que estar Hasta el coño de mí Es normal Pero no pasa nada No puedes decirme nada Porque Estamos todos Como una puta cabra No soy yo la única ¿Qué queda por decorar? Pues toda la parte esta Donde va a dormir Joneil A ver Vamos a ponerle Un ordenadorcito Ahí Es que ya ha sido En su casa Y no ha cogido No ha cogido El cohete Entonces se lo voy a hacer Que volver a colocar Ay Dios Que moderno Pero no me gustaba Esta casa Me voy a poner aquí Las mariposillas La zona de trabajo La quiero que sea limpia Sin mucha cosa Por encima Así Tranquilita A ver que hay aquí amarillo Mientras miraba Mientras miraba El anterior stream En Noche Berry Me puse a pensar Que no es carne Va a ser eterna Sí Publi Voy a poner Publi Ya habéis puesto dos Así que la pongo De un minuto Es que las voy Las estoy yo Y recogiendo Para ponerlas Del tirón A ver 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 Necesito una Lamparita No Es que esta es muy amarilla Es que Esto es muy amarillo Esto es muy navideño Esto es muy amarillo Ay Que la ira A ver Es que esto Es muy amarillo Le pongo la vela A toda por culo Le pongo una vela Una vela Y unas plantas Unas plantas Le voy a poner Le voy a poner Le voy a poner Ay Bueno Estas me gustan Espérate Voy a quitar el cuadro Y voy a poner esto Ricardo Pareja Ha canjeado Esta carta No me mates Por fin Ay Es que yo quiero Una lamparita Pero tampoco Tiempo que sea amarilla Uy Toco public Anda Que queda por decorar Ya lo he dicho Queda toda la parte De dormir Y del salón A ver Esto no Quiero Pues una lamparita Tipo flexo Pero que no sea Amarillo Cegador En un amarillo Normal O O un color así Más simple Le voy a poner esta Creo que voy a poner Esto aquí así Y me hace falta También un Lapicero Así Venga Este me sirve Así Y Ah bueno Ya si Ya si los ponemos Vamos a sacar Esto aquí Un poco Para acá No Ya si los ponemos Igual unos libritos Y ya no haría falta Poner Una repisa Así Uh Esto está muy bajo Eh A ver Esto igual Vamos a ver Cómo queda A ver Oye Queda bastante Uy Que ha ordenado Todo No Que ha como Muy ordenado Carta Ay dios Que me lo pierdo Todo Con una mano Pues con una mano Unos dos minutos Más o menos A ojo Con una mano Elijo Utilizar la derecha Ah Vale A ver Eh Aquí ya estaría Suficiente Que esto es La entrada La de la casa La cocina La zona Donde van a comer Porque van a comer Aquí Eh El baño Bueno Este que está Tiene para hacer de todo Si Ricardo Le he visto Le he visto La de una mano Estoy en ello Estoy aquí con la mano Levanta Eh Luego La camita Es que podemos hacer Cosas Puedo ponerle La cama Voy a intentar A ponerle La cama Grande Sin que sea Murphy Porque luego Es un coñazo Luego En vez de Subirla Y bajarla Y todo eso Al final Siempre está abierta Entonces voy a intentar Ponerle una cama Normal A ver Que hay por aquí Como estoy Bien Cansadilla Pero bien Esta Es muy amarilla Muy morada Y de muchos colores Oye Que pocas camas amarillas Hay A ver esta Esta puede ser guay Una opción Por aquí Ah Bueno Otra opción Por aquí Ya me callo Ya no vuelvo a decir Que hay pocas A ver También tenemos No Esta no es tan amarilla Y también Mis antojos Está muy blanca Que tampoco está nada mal Que sea tan blanca Me gusta esta Tiene mucha personalidad Esta Es muy bonita Voy a ponerla Voy a poner la clarita Que le estamos dando A la casa Nuestro que es Bastante claritos Ya no puedo usar La otra mano Y tengo que copiarlo así Creía que no había stream Ya Es que a ver Ayer Tendríamos que haber hecho El stream Yo creo que ya llevo Dos minutos ¿No? Yo creo que sí Ayer deberíamos haber hecho El stream Pero no me dio tiempo Llegar a casa A tiempo En plan Llegar a casa A las 11 de la noche Y Y dijo Bueno No os preocupéis Esta semana Va a haber nuestro berry Y lo hecho hoy Y aquí estamos Qué bonito Sí está bonito Y esto igual Lo puedo poner aquí Y esto queda Ahí Aparcadísimo Y A ver Que hay de mesitas ¿Cuál es el próximo stream? Mañana Que mañana vamos a seguir Construyendo un poquito Podemos poner Esta mesita A ver Este lo voy a poner aquí Y en ese lado de ahí Voy a poner Una mesita Pero quiero una mesita Clarita A lo mejor esta Es que esta me falta Que tenga patas Esta mesa Esta A esta me gusta mucho Actitud Eres tú Bueno, bueno, bueno Bueno Yo no sé cómo tardamos Tanto en construir Es que Os juro que no lo entiendo ¿Por qué me lío tanto? No sé No entiendo nada Yo no soy consciente En qué momento Pierdo tanto el tiempo Como para llevar aquí Una hora y diez minutos Solamente construyendo No sé No sé No soy consciente ¿Alguien sabe dónde Puedes cargar Ese estante rojo Para poner las cosas? El otro día Hace ya dos semanas Subí a Instagram Cómo se descarga Y todo eso En un reels En un reels Os puse así como Un mini tutorial Para utilizarlo Pues mira Esta lamparita aquí Me parece muy correcta La verdad es que sí Yo creo que esto Me molesta Esto no me gusta Yo creo que va a poner Otra mesita Como esta Ahí Ahí Y aquí Ya pongo la Esta Lo revisaré Muchas gracias La verdad Me asustamos A ver ¿Ve? Es que esto Lo pongo yo aquí así Así De un color así Amarillito Y esto ya es otra cosa Hombre Claro que sí Luego Para vestirse Pues para vestirse Igual le pongo Un armario Que el armario Da la sensación Así que está Como todo recogidito No a veces Que sea un amarillo Igual No sé si así Me gustaba Como quedaba en azul Igual se lo pongo En azul Recuerdo De su abuela Dan Que el azul Queda muy bien Con el suelo Mira Esta azul Esta azul Ya está Perfecto Vale Descomunidad Si Ala Que guay Que le han puesto el link Que guay Que bonito Es que Es que Os quiero un montón De verdad Sois los mejores En azul En azul Queda bonito Y también Vamos a poner Un espejo Espejo Espejito mágico Por favor Con mi amor Y gracia Esto es un sufrimiento Necesito una planta Aquí Una planta En el suelo En plan Una planta Que está ahí En plan What the fuck Que hago yo en el suelo Pongo en una mesa Así está la planta Recuerda a Dana Sí, sí Y hay que meter Alguna cosilla roja En recuerda a Scarlett En algún sitio Quiero que cada generación Tenga Recuerdos Como de sus generaciones Anteriores Pero Que hayan Que hayan conocido No sé si me explico Vale Eso sí Estaría correctísimo Vale Ahora El salón Vamos a hacer el salón Old salón Vamos a buscar aquí Este amarillo Buah Podríamos poner Esto aquí así En plan Un chesloncito Para que ya se tumpe Es que claro Bueno igual Podríamos poner Este así A ver Voy a Voy a probar una cosa Si pongo este aquí así Y este aquí así Bueno Este aquí así No A ver Este Queda chiquitito Pero Pero feísimo Digo no sé Igual queda bien Pero la verdad Es que no Thinking Estoy thinking Dame un segundo Voy a ponerle Unas cortinas Te quepa El armario El armario Es del juego Base A ver Madre mía Las cortinas Psicodélicas Socorro No 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 puedo No puedo más Con estas cortinas Estas Estas no Estas Estas no Eres tan beta A ver Esta O estas son muertas Son muertas Que hay como Poca luca Aquí Son muy apagadas Las cortinas Como que Se ven Sombreadas Es un color No sé No es su color Están como con sombra No te parejas Tenemos seducción En la sala Que dice Chiquitrisqui Pasados a la cama Al lado A hacer A ver La intención De esto Es un poco Eso Que pueda Que pueda Hacer Muchos sitios Que bonita La mesa Esta Por favor Que bonita Me encanta Le voy a poner A ver Esta mesita Es que es muy grande Es que es bucate Ah Le iba a poner yo Una estantería Porque yo creo que aquí atrás Una estantería Una estantería Una estantería Venga Que más Que más ya Por favor Ah vale Esta va así Pues esta sí Es que para poner esa ahí Como La pongo aquí Y hago que sea aparte Del mueble de la tele Que le podemos poner El mueble de la tele Así Igual es súper grande Pero Nos sirve Y la tele Y la pared Ahí Así Así Claro Espérate Estoy yo pensando Miren Es yo hablando Yo estoy haciendo El ocho Berry Y la hora De decorar Todo color Menta Ha sido complicado He tenido que meter Más colores Si no me damos No embolia Ya te digo Con las cortinas Del pack No Que son muy amarillas Raras Ya las he probado No me ha gustado A ver Así Entonces Me falta una mesita Para poner al lado Del sofá Me gustan los colores De esta Pero esta es que Por ejemplo Esta me parece Muy alta Esta es que ya Me parece demasiado color Y esta Si pueden pasar Esta mesa Me parece ok Pero claro Yo no sé Si van a poder pasar Otra opción Es esta Pero es que Para hacer una mesita De noche Va a colocar Y esta Que ya la he puesto Pues está Ah espérate Tenemos también Esta 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 Esto lo puedo echar Incluso Un poquito más Para atrás Y a ver Voy a intentar Hacer trampitas Bueno trampitas Voy a intentar Poner esto Un poquillo mejor Es que si pongo esto Lo suficientemente Para atrás Así A ver Tapamos Toda la puerta En realidad Que va Que va Este sobra Digo igual Si lo pego así No pero queda muy mal Es que queda Súper ridículo En el sofá Este aquí Tan chiquitín A ver A mi me lo parece No sé Es todo Raro A ver Que pueda Hacer Yinguini En todos lados Yo Envidio demasiado Honey Miren por las cortinas De Pagolive Y cuando Honey Tenga su bebé Se tendrá que mudar Hola Hacemos otra habitación Si mira que solar Aquí se te pató Aquí otra cosa No sé Pero si te pató Ahí Voy a hacer una cosa Voy a quitar esto Me está poniendo muy nerviosa Esa mesa Hay que poner la tele Hay que poner la tele Aquí o aquí Y aquí en el espacio Entonces por eso Lo he puesto mirando para allá A mi me hubiera gustado Que el sofá estuviese aquí Vamos Es su sitio ideal Pero Ya está Se puede tener toda la vida Viva el amarillo Es que me encanta el amarillo Estoy redescubriendo el color amarillo ¿Eh? Nunca la había No sé Nunca le había prestado atención Al color amarillo Y ahora es que Estoy haciendo una casa amarilla Y no me molesta A ver Ver el amarillo A ver También estamos Con un tono de amarillo Bastante Suavito Pero Joder No sé Creo que estamos llevando Muy bien Lo de los colores ¿Las cortinas son de estaciones? Sí Son las de estaciones Esta habitación ya Es Semisala Sí No te olvides La máquina de ejercicio Y el observatorio Es cierto Se me va a olvidar Se me va a olvidar Vale Venga Bastante bien Está esto ya ¿No? Es que tampoco Quiero cargar mucho Uy Perdón Le he dado un golpe al micro Tampoco quiero cargar mucho Porque quiero que pueda pasar bien A los sitios No sé si por ahí Va a poder pasar bien Voy a pegar esto bien aquí Así A ver Me falta una cosa Me falta esto Otra vez esta plantita Sí Pero ahí Queda muy bien Vale Yo creo que por dentro Lo vamos a dejar así Que es que está súper útil Todo Me falta un cuadro o algo En la de la tele Bueno Lo vamos a dejar en este momento Me sale por el colo Darío Y Rainbow Bienvenido al stream Vale Así Entonces Para hacer ejercicio He pensado Que como tenemos este tejadillo ahí Utilizarlo Esto lo vamos a poner así Utilizarle esto Y poner aquí algunas máquinas De hacer ejercicio Porque dentro Es que no cabe Y luego Necesitamos el observatorio También Buah El observatorio Que es enorme Oye Pues lo hemos puesto muy bien Para que nos quede súper guay El observatorio Con la casa Mira Ponemos aquí El observatorio Así como Quien no quiere la cosa Vamos a poner también El cohete Que creo que el cohete Era este El que tenía En su otra casa Se lo ponemos arriba Estaría súper guay Que el cohete fuese arriba La verdad Pero para ponerlo arriba Es que me tengo que cargar La plataforma ¿Sabes? Entonces Bueno De momento Lo voy a dejar Ahí Lo ponemos aquí Lo puedo poner aquí Y El exterior Yo creo que lo vamos a acabar Mañana Chicos Vamos a ir colocando Más o menos Donde queremos poner las cosas Porque si no Se me va a olvidar Y sobre todo Se me va a olvidar Las cosas que hay que ponerle Entonces Las voy colocando Madre mía Es que ya nos hemos dejado Un mineral Nos queda el día 3835 Y hay que hacer el exterior Lo vamos dejando así Le voy a poner también Una bici Bueno es que no hay bici amarilla Una bici blanca No sirve Le vas a poner piscina Eso lo vemos Lo vamos a ver mañana A mi me gustaría Ponerle piscina La verdad Así Más o menos Las cosillas que le quiero poner Si os siguen No se me olviden Yo creo que así Está bien Hoy no soy cintia No me dejes pobre En fin Ala Más o menos El interior Ha quedado precioso Ahora ya venimos Mañana Como queda en el exterior Chicos Así que mañana Os espero aquí a las 9 Espero llegar a tiempo A las 9 Si no pues A 9 y media Así empezaremos Como hoy Y me ha gustado Me ha gustado Mucho la casa La verdad Ponle más dinero No pasa nada Si eso ya mañana Ya vemos mañana Que necesitamos Y le hacemos un exterior guay Porque yo sé que hoy No me va a salir un exterior guay He dado todo lo que quedaba De mi hoy En hacer este interior precioso Que no se diga Que no Porque es que el interior Está preciosísimo Oye Así que nada Chicos Vamos a dejar esto por aquí Mañana lo he dicho Nos vemos 9 De 9 y media Yo os aviso De todas formas Por Twitter Si no me da tiempo A llegar Pero llegaré No os preocupéis Porque llegaré Antes o después Pero llegaré Y voy a ver Quien es jugando A los Sims Va a ser una raid A ver La casa de Streamea Viviendo con los seguidores Construyo mi casa Mira Construyo Construyo mi casa Construyo mi casa Es que está haciendo un gatito Y venga Vamos a hacerle raid A esa persona A ver Pues nada chicos Os hago la raid Espero que lo hayáis pasado muy bien Mañana más Y mejor Espero mañana No estar tan cansado Porque es que hoy No puedo pasar literalmente Así que nada chicos Que nos vemos ¿Dónde me sale Lo del raid? Estoy haciendo ¿Qué he hecho? ¿Ya la he cagado? No me sale A ver Que yo quiero hacer una raid Iniciar raid Algo ha salido Me ha intentado ejecutar Esa acción rápida No más tarde No jodas Twitch Pues nada chicos No me dejas hacer la raid Así que Hasta luego maricar Me lo veo mañana Chicos Pasadlo bien Tened una buena noche Un buen día Una buena tarde Y yo que sé Comer cosas ricas Y beber agua No como yo Adiós No como yo Gracias por ver el video.